Espero no haberme equivocado con esto. La bici la puse allí en la casa tal como llegué del otro día de montar cuando le rompí el eje, el vídeo está por ahí, pero voy a hacer una bajada de esas que están ahora mejor ahora en el pueblo, los mínimos que han puesto esta gente, pero se me ha olvidado otra vez cargar la bici y he salido con pocas cosas, pues yo GPS no utilizo, pero ahora pongo, yo que sé, el del Google Map o algo, ¿dónde está? No está bien. Gente más rara aquí, ¿no? Ahora pongo un enlace ahí en la descripción o lo que sea de dónde está esto, por si hay quien quiere venir. Esco gilipollas hablando solo. Esta es la flecha y esta es la flecha larga, que lo grabé el otro día. Pues ahí está el repetidor y ahí está la entrada de los mínimos. Bueno, ¿qué guantes me compro? Todo el mundo me dice que me ponga guantes. Es que voy mejor sin guantes. Los puños gastados y sin guantes. Está pensando que voy a hacer un vídeo de todas las cosas que rompí el año pasado en la bici. Que no son muchas, pero lo voy a poner a ver realmente cuánto me ha costado el mantenimiento de esto. Ahí está mi hija Pueblo y la carretera de repetidor, que es esta, como siempre. Como casi siempre, al final. Y esta es la entrada de los mínimos. Vamos por allí hasta la carretera Bernal Madena, que está ahí lejos. ¡Van! ¡Joder! ¡Jack! Eres tío aquí We leisten. y este camino se va a cerrar, este camino como no lo abramos otra vez con las tijeras se cierra después lo abriremos y dirán que no se puede pasar por aquí con la bife, pero bueno si no lo abrimos nosotros me ha hecho tope antes me ha hecho tope antes esto es difícil Pies . Esta bajada la grabe un día. . . . . . el vídeo en verano era muy bueno y no sé si lo he quitado o está por ahí se está moviendo la cámara qué malo está o 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